Muy bien queridos suscriptores, bienvenidos a un nuevo episodio de Pasando Fatal Frame 1 en el Xbox Capítulo 9 para ser exactos En esta ocasión es extraño porque estoy grabando de día Y bueno, como recuerdan Tenemos que seguir la sangre El que está aquí y nos está guiando para acá No sé para dónde tenemos que ir pero se me hace que nos vamos a guiar para acá Y según yo nos vamos a enfrentar al jefe de la familia Himuro Ok Bueno, vamos a empezar Primero que nada, ¿cuántas películas tengo? 15 rayos Bueno, voy a equipar la película Tiempo 37 Y aquí pues vamos a darle Vamos Miku Ok Ok, ok, vamos, muy bien No hay nada aquí Nope ¿Para dónde será? Yo supongo que para acá Aquí habrá algo Aquí hay algo, aquí hay algo Genial Perfecto Un espejo piedra No sé lo que estábamos Ah, hay manchas de sangre en la pared Estas Ay Dios, me equivoqué de botón Ok Esperemos que todo salga bien Oh rayos, 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 oh rayos Hay un enorme charco de sangre en medio de la habitación Estamos bien de vida, estamos bien de vida Oh diablos ¿Quién es? No se parece el jefe de la familia Kimura Ay, al parecer sí ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, Miku! ¡Corre, corre, corre! ¡Ay, rayos! ¡Wow! Esperen, esperen Tengo que poner otro tipo de película Porque esto no está funcionando Tipo 74 ¡Ay, rayos! Me equivoqué de botón ¡No! ¡Desperdiciado! ¡Rayos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre! Hay algo que podemos agarrar Pero no lo voy a agarrar ¡Corre, Miku! ¡Corre, corre, corre! ¡Rayos! ¡Me pegó! ¡Ay! ¡Ay! ¡Rayos! ¡Ay! 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 ¡Mi espejo piedra! ¡Oh! 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 ¡Ay! ¡Apenas se la libramos! ¡Oh! ¡Por fin tenemos un espíritu! ¡Esto es tainto ahora! Sello del patriarca Me pregunto si pertenece a aquel fantasma ¡Oh, Dios! ¡Oh! Bueno, es tipo 14 Porque sí Aquí vi que había algo No, Tonsa Hay muchas cosas Agua sagrada Perfecto Oye, ¿cómo vamos de vida? Ah, sí, estamos bien Gracias a nuestro api de espejo Que no quería desperdiciar Pero pues ya no se pudo Vamos a guardar Después de una gran batalla Oye, ¿qué es esto? Un api de espiritual Perfecto Ah, pues no había revisado En esta parte, ¿no? Porque Todo este capítulo Creo que no había venido para acá Guardamos Wow Por fin terminamos con el fantasma Del jefe de la familia Ohimuro Es uno de los fantasmas más potentes del juego Pero Pudimos acabar con él Hasta eso no tan difícilmente Estuvo medio fácil Quiero un pelito de aquí Por 14 Y Ahí ves Ahí está Vámonos de aquí Oh, oh Nos está atacando ¿Por qué se puso en rojo En la cámara? Oye ¿Qué está pasando aquí? Vamos a ver aquí Vecina de hierbas ¿Por qué? ¿Por qué está en rojo En la cámara? No entiendo Ah, sí, sí Nos está atacando Ah Suéltame Toma Toma Rayos Está por aquí ¿Dónde está? Ahí está Vamos, vamos Déjate ver, déjate ver Ahí estás Sí, por aquí ¿Dónde estás? Está atrás de mí Desgraciado ¿Dónde está? Ya te vi Ahí estás Uf Bien, 70 de daño 70 más Muy bien Ay Ay, Dios Ay, Dios Me agarró Me agarró Qué desgraciado Qué desgraciado Uf Uf Lo tenemos Ay, Dios Bueno Desperdicimos Mucha vida Lo mismo es que nos habían dado Una medicina de hierbas Vamos a ver Aquí hay otra cosa Yo vi que había otra cosa A mí no me engañan Película Tiempo 37 Perfecto Ya lo necesitaba Vamos a investigar un poco Por aquí Porque recuerden Que no podíamos pasar Quiero ver Qué hay aquí De nuevo Antes de ir al Santuario de la Luna Wow Podemos pasar aquí Qué raro Aquí hay una foto Más para acá Aquí está ¿Qué? No había nada Ah Ah, es aquí El demonio es ciego Pobre chica Ay, allí hay algo Allí hay algo Uy, película de tipo 74 Perfecto Vamos muy bien de película Ahora sí Vamos a ver Vamos a ver por acá Puede que también Nos hayan dejado aquí Algo Oh, oh Nos están atacando Ah Oh, oh Es la brasura Toma Toma ¿Dónde está? ¿Dónde está? Pero es la brasura Me chuga que se esconden Las paredes Ahí está Vamos a acercarnos a ella O a eso ¿Qué sabe qué es? Listo Bueno, al menos si nos bajó Un poquito De vida No fue mucho Ah, no se disolvió en la cámara Significa que todavía nos va a atacar Bueno, vamos a pasar por aquí Pero si fijan Ya no me deja quitar las máscaras De las De las De las portamáscaras Vamos a ver qué hay para aquí Nada Y para aquí creo que ya había pasado ¿No? Ya había investigado Sí, no Porque creo que había agarrado Una medicina de hierbas olvasi aquí Pues Valió la pena Creo que pasar por aquí Oh, rayos Valió la pena Creo pasar por aquí Porque así Esperen Acá vimos que había Ah, miren Allí hay algo Tipo 37 Perfecto Sí, valió la pena Pasar por aquí Porque así Obtuvimos varios Tipos de películas Que fueron La 74 Y la 37 Que nos van a servir Mucho para Saber qué hay Abajo del Santuario de la Luna Vamos a ver Si podemos salir por aquí Ah, no, no podemos Vamos a salir por aquí Ay, vamos muy bien Vamos muy bien Ay, güey Se pasan Y lo justo iba a decir No creo que ya nos ataquen aquí Sí, se creó Soy cobarde Pero voy a guardar de nuevo Apúrate a guardar Apúrate Vamos a guardar Vamos, vamos Apúrate Listo Quiero que el igual Tipos 14 Y nos vamos a ir Muy bien Continuamos Vamos a ver Podemos irnos por aquí Por acá Y por acá Y no Tenemos que irnos a fuerza Por aquí Aunque no investigamos Estos cuartos Si los investigamos rápido No creo que nos tardemos mucho También podremos irnos por aquí Por acá Y bajar por aquí Creo que ya nos hay Investigado todo esto Sí, ya Ya, entonces Vámonos directo Al menos Uno de los enemigos Más peligrosos Que era el jefe De familia Himuro Pues ya no Oye No hay investiguidad Y aquí había cositas Luego nos dejan aquí Ah, mira Hay algo Perfecto Perfecto Película tipo 14 Ay, qué bien Aquí no hay nada Y acá Tampoco Aquí No Y acá No Aquí no hay Y acá De este ladito Tampoco Bueno Valió la pena investigar ¿A dónde vamos? Ah, sí Para acá Bueno Hace rato Nos fuimos por acá Vamos ahora por aquí Siento que nos están guiando otra vez ¿Habrá algo nuevo ahí dentro de la bodega? No, ¿verdad? No, no lo creo Vamos a continuar Supone que tenemos que ir hacia El templo de la luna El santuario de la luna Y allí Y allí Ver ¿Qué hay debajo De El pozo? Bueno, entrando al pozo Ya sabía que iban a atacar estos Uno muerto Uno muerto Pero Falta el otro De hecho De hecho Los otros dos Ay Estaba junto a mí Uno más Y falta Solo uno Se ve Otra cosa Que no he revisado El cuarto De las muñecas Ahorita que estoy aquí Voy a aprovechar Para revisarlo Ya Estos me agradan Porque te dan muchos puntos Para poder mejorar la cámara Y Casi nunca te hacen daño Nada más acá Como se mueve Un juego Y un doctor O algo así Así que es muy Este Muy bueno que aparezcan Igual que la cabeza Porque la cabeza Rara vez también te ataca Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Ah Pues no hay nada Bueno Vámonos de aquí Entonces Vamos Miku Corre Miku 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 Nos dirigimos a Ver Abajo del pozo Ahora sí Ponemos esto En su lugar Uh Wow Wow Todo sea por seguir a Mafuyu Es la única forma De llegar hasta donde Se fue Mafuyu Oh ¿Qué es eso? Ah Esa es la primera Este De Rosilla del santuario Y tiene un pedazo Del espejo Perfecto Hay una momia De una mujer Conservada En una roca vacía Vaciada El espejo sagrado Está en una piedra Delante de la momia Hay un hueco En la piedra ¿Habrá agitado algo? ¿Qué está pasando? No No puede ser ¿Es Kiri? No Kiri No Vamos Kiri Por favor Kiri Queda un poco más la prueba Hace todo Corre Corre Miku Corre Las escaleras Como nunca antes Las has subido En tu vida No seas salsa Miku Corre La niña De quemado blanco Perfecto Oh Nos hicieron grabar Significa que Ya avanzamos Un nuevo capítulo Ya vamos para 7 horas No puedo creer Que las horas Se hayan pasado Tan divertidas Listo Guardado Continuemos Kiri Noche final Oye Llegamos a la noche final Gracias niña De quemado blanco Si no Ya hubiéramos Valido ¿Estás? Creo que debemos tocar Esa cosa Como acordeón O algo así O un arpa Musclado con una guitarra Es un coto normal No tiene nada especial Que se supone que Debo Se supone que Debo tocar algo Ok Nos restauraron la vida Estamos aquí Y lo que quiero Es ir a ver Acá Yo creo que Esta parte Ya se desbloqueó Me late Porque no hemos Estado ahí En ninguno De los otros capítulos Vamos a explorar Tal vez una fotito No pues no Quizá aquí Oh mira Ya hay algo No se puede abrir Aquí es donde Encontramos la foto De la madre de Miko Partitura Koto Cogí la partitura Koto Es una canción antigua Pero creo que Puedo tocarla Bien Ahora si Con la partitura Vamos a intentar Tocar algo Es como en el piano En recién Evo Wow Hay una escalera Ahí Es solo Todo lo que hay Aquí en este cuarto No hay nada más No Si era reviva Esta Miko Sabía tocar de todo Sabía de fotografía Sabía de instrumentos Musicales Era bien viva ¿Dónde estamos? En el desván ¿Qué es esto? Wow Una cinemática No rayos Nos está atacando Ah No es que ir Es la cabecita Ya estás Ah Ya se murió la cabecita Me caía re bien Era fácil de matar Y nos daba muchos puntos Siempre Espero que me den Más piedras espirituales Porque ahora Como ya descubrí Cómo se utilizan Pues Va a ser Sería muy bueno Que nos dieran Para poder Luchar en la batalla final Ah mira Aquí llegó Otra cinemática Otra cinemática Oh Es el cuarto Donde guardamos Esa era Kiri Ya no hicieron nada Ahí brillaba algo No hay nada por aquí Por los alrededores No, no, no hay nada Esta es la puerta Ok Mira Bajamos Y esta es también Parte del desván ¿Ven qué les dije? Yo suponía Que ya tendríamos Que venir para acá Oh Y hay muchas cosas aquí Oh vaya No podemos correr Porque está El cuarto de los budas Abajo Y es muy peligroso Caer Wow Filme tipo 90 Esto no es bueno ¿Cuánto tenemos De provisiones? Tenemos Tipo 37 25 Tipo 74 35 Y tipo 90 17 Es una muy buena Provisión de película De hecho Miren Abajo, abajo En el cuarto de los budas Hay algo Vamos a agarrar Ya hay nuevas cosas Ah no Pensé que esto era una tabla Bueno Voy a Guardar Aquí Porque nunca se sabe Nos dieron provisión Tipo 90 De película Así que Significa que va a venir Algo fuerte Una de las batallas No fuertes del juego Y no quiero Perder tiempo En estar Si Si no Este Si me vencen No quiero estar Volviendo a poner Cada partida Desde el principio Desde que inicie el capítulo Así que Por eso estoy guardando Vamos 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 Es una portita Allá Pero quiero investigar No parece que hay para acá No parece que haya nada Y para acá ¿Dónde estaba la cámara? Miren aquí si hay algo Uy Perfecto Justo lo que estamos Vamos ¿Qué es esto? Es una cárcel Es una pelota ¿Por qué hay una pelota? ¿Es la niña del kimono? ¿O es Kiri? ¿No es la niña del kimono? Hola niña del kimono Ahorita te saco ¿Ah? Vamos a ver Que primero que Hay un cuadro De vivos colores Tal vez signifique algo Vamos a ver Veamos la Oh mira Es el espejo ¿Por qué ve tantos espejos O tan grandes en la casa? Bueno No hay mucho que investigar aquí De hecho Creo que solo podemos Entrar aquí Primero investigamos ¿Qué es esto? Diario de Kirie No puede ser ¿La niña es Kirie? El ritual del estrangulamiento Se celebrará Dentro de poco El patriarca Y los sacerdotes Están realizando Sus purificaciones Parece que toda la familia Se ha reunido En la mansión Para asistir al ritual La mansión suele estar Tan solitaria Pero al menos Hoy está llena de vida Uno de los sacerdotes Se quedó Mirándome hoy Parecía tan triste Soy la doncella del santuario Tengo una obligación Muy importante Que realizar Pero ¿Cómo puedo Cumplir mi misión Ahora mi misión Como doncella del santuario Sintiéndome así? Ahora que he descubierto Realmente lo hermoso Que es vivir Ahora que me he involucrado Que he involucrado A ese pobre hombre Ah, y que desaparecieron Los sacerdotes Trozo de espejo Tenemos ya todos Trozo de espejo Consigo Un bonito pasador De pelo dorado Tal vez era de Kirie Aquella Mujer de la Prisión Ok, yo en la cinemática Es el árbol Donde vimos a la A la Madre de Miku ahí Esa es Kirie Con un tipo Que se parece a Mafuyu Porque no creo Que sean de la misma época Obviamente Kirie Mafuyu No, no es él Tal vez era el hombre Al que amaba Cuando estaba viva Ven, se los dije Hay otra cosa El diario de Kirie Mientras miraba Por la ventana Vi a alguien Paseando por el jardín El hombre no me vio Paseaba por puro placer Contemplando los árboles Y las montañas Hoy he vuelto a verle Paseando por el jardín Me vio Y me vio enseguida Y me saludó No sé por qué Pero me puse colorada Y me aparté Para que no me viera Cuando se lo dije Al sacerdote Jefe Se sorprendió muchísimo Me dijo que no debía Volver a mirar Por la ventana Durante un tiempo Ah, que mala onda La mantenían toda Ah, mira Aquí hay otro diario Hoy es el primer día Que salgo a pasear Estaba andando Por el porche De la mansión Cuando de pronto Un hombre salió Por la habitación De los invitados Es la primera vez Que hablo con un extraño Desde que llegué Fue muy divertido Ha venido a verme Me sacó de la habitación Y salimos fuera Me enseñó los nombres De las flores Todo esto está nuevo Para mí Hoy me volví A poner colorada Pero esta vez No quería No quería esconderme Otro diario de Kiri Hoy ha vuelto A visitarme El sacerdote jefe Dijo que no debíamos Salir al jardín Así que nos quedamos Charlando en la habitación Me contó muchas cosas Interesantes Sobre el mundo De ahí afuera Soy tan feliz Cuando estoy con él Tan feliz Hoy he vuelto Hoy he vuelto a pasear Con él Por el jardín Que hermosa Es la flor de cerezo Me ha enseñado mucho Desde que nos conocimos Ya ni siquiera Me siento solo No manches Por eso Ah Por eso Kiri Se apegó al mundo Los llantos de Kiri Rayos Hola niña De kimono blanco Nuestra única amiga En todo esto Rayos Quería investigar Al otro lado De ni Era demonios Esa es Kiri Eso no va a funcionar Correré Oh rayos No hay nada aquí Creo que debo de correr Pero no puedo Pues salir de aquí Oh dios Corre 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 ¿Dónde tengo que ir? Creo que debo de entrar Aquí a donde guardo Corre 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 ¿Debo seguir corriendo? Oye espérate Aquí hay algo Parece que hay un diario Delante de la muñeca Diario de Kiri Hace ya 5 días que no viene Entonces no podría ser una buena ¿En qué le he metido? Todo es culpa mía Solo quería estar con él Siempre que estuviésemos juntos Para siempre jamás Eso no es lo que deseaba Eso es lo que deseaba No pretendía hacerle daño Wow Guardemos Con quien ir persiguiéndonos Pues no estaría mal guardar Vamos Xbox Guarda más rápido Ok Ok Rayos ¿Dónde tengo que ir? ¿Tengo que bajar o subimos? Volvemos a la puerta de allá Quiero ver que haya Si se quedó algo Que no No viéramos Aquí quería investigar Si había algo No pues parece que no Y aquí es donde salió Kiri Espera Creo que había un reflejo De algo que brillaba dentro Ah no Pensé que había aparecido Algo nuevo Pero creo que no Solo fue un destello Que yo vi Pues creo que el único camino Es bajar Pero Obviamente yo creo Que va a estar Cerrada la puerta Del cuarto Donde siempre nos están atacando Es donde hay agüita Yo creo que va a estar cerrada Así que ¿A dónde tengo que ir? Vamos a revisar el mapa Si Mira Está cerrado Y está abierto El cuarto de los Budas Ah si En el cuarto de los Budas Había cosas ¿Recuerdan? Se veía desde arriba Vamos a entrar ahí Para agarrar lo que había Ven aquí hay algo El manual del sacerdote La puerta de entrada A la tierra de los muertos Temida y venerada Desde la antigüedad Si falla el cierre de la puerta Se producirá el infortunio Y desatará la maldad Desde los infiernos Las almas A quienes toquen la maldad Quedan atadas a este mundo Y no pueden salvarse Debemos evitar el infortunio A toda costa Este es el deber De la familia Himura Coloco el manual Del sacerdote De la familia Himura En mi archivo Hay una especie de altar Manual del sacerdote El espejo Bendito con la protección De los cinco dioses Repela el desastre Al abrirse la puerta Quédate ante la roca Del espejo Que está delante De la puerta Y mira hacia el espejo De la puerta Después Sella la puerta Con la soga De la doncella Los elementos mencionados Deben estar presentes Para que el ritual Se celebre con éxito Ah ok Va a ser el El espejo Y creo que Yo tengo que tener Una roca espejo Y todo Debemos evitar el infortunio A toda costa Esa es la tarea De los dioses Que comendaron A la familia Himura Ok Vamos a ver si aquí hay otra cosita Ah si mira Ahí hay otra cosita Manual del sacerdote Ningún documento Recoge la historia De la puerta Del sótano De la mansión Los Himura Han recibido El encargo De proteger la puerta Construyeron un santuario En esta tierra Y celebraron El ritual de la soga Debemos evitar El infortunio A toda costa Ese es el deber De la familia Himura Ok ¿Está abierto aquí? No Está cerrado No perderé mi tiempo Ahí Intentando abrirlo Ya sé a donde Me están dirigiendo Obviamente A donde Abríamos la puerta Con la Con la máscara esa Rara que conseguimos En el pasillo De las máscaras Aquí ¿A dónde tenemos que ir? Ok Todo está cerrado Y al parecer Tenemos que ir Al centuario de la luna O acá Voy a ir primero Aquí al abismo Para que Revisar si hay algo Que nos dejaron Recuerden que Cada capítulo Como que nos echan Nuevas cosas Y nos Conviene tener Varios víveres En este caso ¿Allá habrá algo? Ah, no hay nada Vamos para allá Pues al parecer No hay nada Bueno, al menos revisamos Vamos a ver Vamos a ver si aquí Hay algo Hasta el final De la soga Digo, de la soga Del puentecito Luego hay cosas Por aquí Oh, mira Hay una foto Que podemos tomar Aquí Hombre encargado O algo así Pues no Creo que no Podíamos tomar nada Kiri es invulnerable A las fotografías Excepto creo que En la batalla final Como les digo Ya jugué este juego Hace muchos años Y según me acuerdo Creo que ya Era jefe final Bueno, según yo Si no, ¿qué nos podría hacer? Creo que ya eliminamos A la brasura Porque ya no Ha vuelto a salir Y esa cosa Informe Que luego nos ataca No ha vuelto De a poco ahorita A salir Pero no Esa no me desecho De ella Que puede también Que salga por aquí Ya que es uno De los enemigos Más fuertes del juego Y pues Pero ya no entendí Entonces la niña Del kimono Era también Kiri Tal vez era La inocencia De Kiri Ven aquí Hay algo genial Agua sagrada Esto se va a poner Cañón Si no se empiezan A dar tantas cosas Piedra espiritual Si, no manches Y hasta una cámara Para guardar Dime que esto No se va a poner Cañón Y de veras Que no te lo creería Porque de veras Nos están dando Demasiadas cosas Por ejemplo Nos dieron tipo 90 Tipo 74 74 hace rato Y ahorita ya Una piedra espiritual Y si nos van A dar una piedra Espejo Por aquí Seguro que También va A ser para La última batalla Listo Ok Vamos a ver Ah miren Aquí está Donde se fue Mafuyu Vamos a revisar Una vez Última vez Esto Y El pasador De pelo De Kiri Si Genial Ah miren Miren Perfecto El pasador De Kiri Era la llave Quiero ver Si el espejo Ya está Totalmente Uy Tenemos buenas Provisiones Uno Dos Tres Cuatro Cuatro trozos Del espejo Sagrado No puedo creer Que el espejo El pasador De Kiri Era Era La llave Seguro nos van A dar Por aquí Aquí es donde Vimos a Mafuyu Según yo Hay Sogas Atadas Alrededor De la Y del Pilar De Piedra Cuántas Cámara Tenemos De Digo Tipo Película Tipo 37 La voy a Poner Porque Si no Recuerdan Mal Todavía Están Los Sesos Que Oh Está Temblando Todo Wow 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 Ahí va Kiri Kiri que es de la familia Jimuro El cual ya derrotamos Oh Fuck Hay muchos Esa cosa Rara Ay Dios Esa cosa Informe Oh Rayos Me acerqué Demasiado Me acerqué Demasiado Y es muy fuerte Ya Uno Falta el otro Que está detrás De nosotros No puedo permitirme Perder esa Piedra Espejo Porque La necesitamos Para el ritual Esa cosa Se metió Una pared La Listo Un Fatal Frame Bueno Aquí lo mencionan Como Disparo especial Pero En otros juegos Se llama Fatal Frame Cuando se pone El actuador en rojito Creo que eso fue todo Las asociaciones de Mafuyo Oh, genial Wow, 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 wow Querida Miku Sé que es extraño, pero a veces te veo por aquí En la mansión Corro detrás de ti, pero siempre acabo perdiéndote de vista Debe haber un agujero en el tiempo O algo así, probablemente nunca podamos encontrarnos Estás preocupada por mí Por eso has venido aquí Órale, entonces Mafuyo, también podía ver a Miku Como cuando nosotros veíamos a Mafuyo Espero que recibas esta nota Necesito tu ayuda La fuerza que reside tras la maldición de Himuro Es una mujer llamada Kiri Fue sacrificada en un ritual y su espíritu Se expuso a la maldad Que se produjo desde el infierno Cuando se produjo el infortuno Ahora es una pobre criatura Que envenena todo aquello con lo que Entra en contacto Por lo visto le recuerdo al hombre del que estaba enamorada Lo supe de algún modo cuando me tocó Tengo previsto ir a verla Si no lo hago, la mansión seguirá reclamando más víctimas Kiri lamenta su desventurada vida Pero al mismo tiempo se lamenta no haber sido capaz de cumplir su misión como doce de desatuario He visto una foto de Kiri de niña Buscaba a alguien que le permitiese ayudar a su otro yo Kiri es como una persona dividida en dos Entonces la niña del kimono si era Kiri Y nos ayudaba Kiri al mismo tiempo que Kiri era la mala Está bien raro Miku, quiero que ayudes a Kiri si puedes Debes sellar la puerta del infierno con el espejo sagrado Coloca la nota de Mafuyu en mi archivo Oh, Mafuyu Pero va a ir a verla Significa que... Que debe estar por aquí Wow, que es esto El hartado del de las hogas En eso consistía el ritual de las hogas Stop Wow, y Miku presenció el ritual como en su flashback que tiene Es que como que el tiempo está corrompido aquí en la... No 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 ¿Qué rayos nos está atacando? ¡Rayos! ¿Dónde rayos nos está atacando? ¿Qué es esa cosa? Rayos, presioné, presioné piedra espiritual por el rato ¡Ah, rayos! ¡Oh, oh, oh! Objeto, agua cerrada ¿Qué tipo de...? Oye, tenemos 73 mil puntos, debemos gastarlo en algo bueno Bueno, no creo que sea en funciones extra porque no tengo piedras espirituales Creo que será en esto Valor máximo Y velocidad Vamos a ver si puedo ponerlas así No, pues no Solo será en valor máximo Ahí está ¿Esa es Kiria? Sí, esa era Kiria El enemigo final más sencillo que pueda haber Vamos a sacarme una foto a esto Y la guardamos después Ah, no, sí, aquí se guardan Vamos a protegerle a esto ¿No nos dejaron ninguna provisión por aquí? Ah, sí, miren, miren, miren Sabía que nos podían dejar mal Oh, un espejo piedra Pero no utilizamos el que traíamos Así que Ese será en caso de emergencia Espera, ¿por aquí entramos? No, no, no Por aquí está Vamos a salir, vamos a salir Oh, mira, es eso algo Escena de hierbas Perfecto En el otro lado también nos dejaron algo Oh, mira, sí Nos dejaron algo ¿A dónde raro estoy? Camino de Bautismo O algo así Oh, ya, Kiri, déjanos Perseguir Oh, estoy acarado Te me fui, te me fui Agarrales Rayos, solo nos quedan ocho películas tipo 32 Pero ya está exterminado este Enemigo Agua cerrada Y asociaciones de Mofuyu Perfecto He estado pensando en la cámara que nos dejó mamá Sé que era de mamá Y que nos la dejó cuando murió Pero Antes era de la abuela Mikoto No manches Entonces Si ya era la mamá de Mikoto Y Mikoto era la mamá de La mamá de Mayu Entonces Ya era la tatarabuela de Mayu Dicen que es el único Que trajo consigo de la abuela Cuando fue adoptada por la familia Hinasaki En varios documentos que encontré en la mansión Había unas explicaciones sobre otra niña Llamada Mikoto En nombre de nuestra abuela Que había encontrado una cámara Con un extraño poder Luego descubrí que la madre Que la madre de Mikoto La esposa del futurista Murió el mismo día que mamá Mamá no pudo con el extraño poder de la cámara Eso la volvió loca Y tuvo que abandonar este mundo Pero Si fuese por la cámara De la madre de Mikoto En fin Ignoro los datos concretos Pero estoy seguro De que esa cámara Tiene mucho que ver Con la maldición de esta mansión Wow Entonces Mikoto Era la abuela de Miku Entonces ¿Cómo se llama? Miku Miku Hinasaki ¿Se llama? O algo así Ah rayos Quisiera encontrar una Cámara Para poder guardar Quisiera La Paz Vaya, entonces así fue como todo pasó ¿Pero por qué se encuentran que... Ah, es que muchos sobrevivieron Wow Sí, justamente iba a preguntar por qué Si dicen que el patriarca se volvió loco Y estaba justo ahí enfrente cuando todo pasó Entonces, ¿qué había pasado con él? No puedo sacar fotos por aquí Ah, miren, aquí está para poner el espejo Ah, rayos Ah Máfujú 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 Es Espiria Toda la maldad que tiene Meku Meku Sí Tiene a Máfujú Lo unió a su cuerpo Wow Creo que este es el capítulo final Aquí es donde tenemos que usar todo Todo lo que siempre agarramos en todo el juego Para poder defendernos Primero tiempo 74 Voy a acabar un lado Y vamos a ver las funciones básicas Nada, no puedo ponerme Voy a correr para acá Así que voy a tener espacio para... Ah, Dios ¿Dónde está? Tómalo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No puedo No puedo No puedo Ahí está Creo que soy muy lejos Corre de regreso Corre de regreso ¿Qué? Vale Yo no puedo dañarla Retirarnos con un lado Más fuerte Vamos, vamos No necesitas Wow Solo así puedo dañarlo No, no, no Wow, me tocó Solo de un golpe Tráenos Ahí estás Vamos Kiri, déjate matar Wow Wow Wow, que golpezante Si, si fue un buen No tengo ningún otro No, 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 no Ahí estás Kiri Ahí estás Solo un golpe más Listo No, no, no Solo un golpe más Si Wow, la cámara No lo pudo contener ¿Otro pedazo de espejo? ¿Que no eran cuatro? Mikoto No, no es Mikoto Es este Kiri Niña Es el último Es el último Es el último Es el último ¿Qué diablos tengo que hacer? ¿Dónde está Kiri? Vamos Vamos Por favor No me toques Corre, corre, corre Mikoto Corre ¿Dónde está el espectro? ¿Dónde está el espectro? Ahora Yo creo que ahí está Sí, ahí está Corre Corre, corre, corre Corre, corre Listo Se está abriendo la puerta Y la maldad queda erradicada De Kiri Mafuyu Mafuyu Gracias Gracias Mafuyu Mafuyu está bien Kiria está bien Las dos Kiries Kirie buena Y la Kirie Transformada por la maldad Que ahora está libre No olvides tu duty No olvides tu note No olvides tu No olvides tu No olvides tu ¡Suscríbete al canal! ¡Corre! ¡Más fúyi! ¡Suscríbete al canal! ¡Más fúyi! ¡No! Miku, ¿te vas a ir sinmigo? Pero si vinimos a buscarte todo el juego, se trataba de encontrarte y rescatarte. Miku, la toda la vez que Kyrie me guiaba, podía escuchar a ella gritar, gritar por ayuda. Como la rope-shrine maiden, ella era destinada a cerrar la puerta. Pero ella también quería estar con quien ella amaba. Pero ella no podía tener ambos, y estaba siendo tornada por esos dos sentimientos, que resultaron en la calamidad. Su espíritu fue afectada por la malicia, y ella se convirtió una criatura que quería hacer que otros sufren como ella. Ahora, libre de la malicia, ella está comenzando a cumplir su duty como la rope-shrine maiden. Su espíritu debe permanecer aquí, manteniendo esta puerta cerrada por toda la eternidad. Todo solo. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Y toda la mansión de Himuro. Y todas las almas son liberadas. Suas sueños están todos regresando a donde se pertenece. Miku. Ahora me entiendo por qué me trajo aquí. Y aceptaré mi destino. Miku. Gracias por todo. Nada fue yo no. Desde ese día, paré de ver cosas que otras personas no ven. Bueno, y así termina este genial videojuego. Una historia muy buena. Una jugabilidad muy buena, muy innovadora para su tiempo. Bastante buen juego realmente. Ojalá a las empresas que lo hicieron a Tecmo, más bien, se recuerde remasterizarlo para las nuevas consolas. A pesar de que el año pasado salió, bueno en 2014 salió el Fatal Frame 5, pero solo fue exclusivo para Japón, pues yo solamente no he jugado ese, el Fatal Frame 5. Ni el que salió para el Fatal Frame 5, que es la película maldita o algo así. Pero el de 3DS es un spin-off así que no cuenta en la historia real. El de el Fatal Frame 5, tengo esperanza de que así como el Fatal Frame 4, que fue traducido por fans y mediante el hackeo del web, se podía jugar en las versiones norteamericanas de la consola. Espero que se pueda hacer algún día igual con el Fatal Frame 5 o con el Wii U. Bueno... Espero que les haya gustado tanto como a mí. Disculpen la calidad de los primeros episodios. Intenté hacer lo mejor que pude con la capturadora, pero tuve diversos problemas, como bien saben. El problema de la antena, después que los archivos no se me reconocían. Pero creo que hasta el gameplay acabó... ¡Ah! ¡Puntuación D! ¡Pero sí me esforcé mucho! ¡Desgraciados! Modo dificultad está seleccionado. Modo batalla está activado. Desunido está activado. Una función especial se ha activado. Está activado un nuevo drag. Pues sí, vamos a guardar. Pozo de la luna. No, pero no quiero guardarlo aquí. Voy a guardarlo en el quinto porque si algún día quiera volver a rodar el final del juego o simplemente quiera grabar. Cuando compre una nueva capturadora o una más potente quizá, quiera volver a grabar el final del juego. Así que por ahora creo que lo dejaremos así. Pues muy bien, eso es todo por ahora. Espero que les haya gustado el último capítulo de pasando Fatal Frame 1 o Project 01 en el Xbox. Los saludos a su amigo Dats & Selenita. Nos vemos en un nuevo... ...Texmo. Nos vemos en un próximo tutorial o en un próximo gameplay. Espero que les haya gustado mucho tanto como a mí. En serio, les ofrezco una gran disculpa por los capítulos de esta serie que la mayoría salieron muy mal. Pero pues esta serie, como al principio aclaré, era una prueba para empezar a ver cómo se captura bien con esa capturadora. Pues ya creo que no queda nada más que decir. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!